Luchar contra el cáncer es algo que te quiebra la vida en dos. Hay un antes y un después. Yo volví a nacer con el cáncer. Cuando la gente siempre me ve, me dice, pero no se te nota que tenés cáncer. Eso es lo primero que me dicen. Siempre me levantaba con una sonrisa y quizás mi familia, al verme arreglada, verme sonriente, verme positiva, que casi no me quejaba mucho, ellos también agarraban fuerzas. ¿Qué les puedo dejar de moraleja de este camino tan difícil llamado cáncer? Primero, les toca tocarse. Una de las cosas más importantes que tanto remarcamos en este mes, en el que todos nos vestimos de rosado, es que nos aprendamos a tocar. No hay que tenerle miedo a los médicos y hay que tener mucha conciencia de que siempre prevenir es mejor que curar. Hay que tener mucha fe. Un diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte. Muchos de hecho volvemos a nacer luego de la enfermedad. Es súper importante pedir segundas opiniones. No nos quedemos con un solo diagnóstico. Y siempre tengamos en cuenta nuestros derechos. Como pacientes tenemos derecho a consultar cuantas opiniones queramos. Les invito de corazón a que se examinen, que decidan sobre su cuerpo, que actúen a tiempo. No necesitamos tener cáncer para ser guerreras.